Amigos, si me encontraba acá en Salcualpaquiché y es de que me agarró una comensión en el dedo, pero yo no sé por qué las personas pensaban que les estaba señalando algo, pero ustedes, acompáñenme a ver estas reacciones. Pica el dedo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Me pica el dedo. ¿Qué? Me pica el dedo. ¿Pero qué ha pasado? Me pica el dedo. Me pica el dedo. ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! Gracias, oye, nos vemos. 25 años de la mirada 25 años de la mirada Sacándote una gran sonrisa